Por los dos El frío invadió A veces al pasar tú y yo Migramos con el sol Hacia un verano nuevo sin oscuridad Hoy que todo terminó no hay quien culpar Somos dos que ayer vivimos soledad Nuestra unión se quebró con toda dignidad Aún buscamos cielo azul en nuestro caminar Gracias por un gran amor y la felicidad Hoy que todo terminó no hay quien culpar Piense tal que al caer hay posibilidad De surgir otra vez y ver la realidad Todo claro al final no hay nada por probar En el cruce del camino solo un nuevo andar Hoy que todo terminó no hay quien culpar En el cruce del camino solo un nuevo andar Hoy que todo terminó no hay quien culpar Hoy que todo terminó no hay quien culpar Pero bueno no hay quien culpar Gracias por ver el video.